Es la mayor muestra de incompetencia y chapuza que ha habido en la democracia, yo creo. Es decir, este ministerio se supone que nace para proteger a la mujer y la primera ley importante que saca adelante lo que hace es precisamente lo contrario, desproteger absolutamente a la mujer. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué Irene Montero está empecinada en... Primero dijo que no iban a haber reducciones de penas, cuando ya ha habido una catarata de reducciones de penas, dijo que eran los jueces, que eran unos machistas, cuando se da cuenta de que da igual que sea juez hombre, sea juez mujer, la ley dice que tienes que favorecer al reo y hay que rebajar las penas y entonces ahora se inventa esto del consentimiento cuando hay que recordar que esta ley nace precisamente por el caso de la manada y en el caso de la manada las relaciones sexuales estaba claro que existieron. Lo que se dirimía en ese juicio era si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Como no hubo consentimiento, fueron condenados a casi 20 años incluso a algunos de los miembros de la manada y eso fue antes de esta ley. Luego lo del consentimiento es absurdo totalmente. Y todavía no ha pasado. Por eso ahora Pedro Sánchez al principio apoyaba la ley, ahora se está dando cuenta de que cada escarcelación o cada rebaja de pena lo que está haciendo es, yo creo, rebajar mucho el voto absolutamente. Por eso ahora ya empieza a mantenerse al margen y a decir no, no, hay que cambiar y hay que modificar la ley, lo cual me parece muy bien. Hay que rectificar. Me parece increíble que no haya habido ni una sola dimisión ni un solo cese en algo tan importante y tan terrible como lo que ha ocurrido, que están saliendo violadores a la calle. Me parece increíble que no haya ni un solo cese ni ninguna dimisión. Evidentemente hay que rectificar y todavía no ha pasado lo más grave y que estoy seguro que desgraciadamente va a pasar porque todos los expertos coinciden. Este tipo de delincuentes son todos reincidentes. No hay reinserción, son reincidentes y todavía ninguno de esos 30 ha vuelto a reincidir. ¿Qué va a pasar el momento en el que uno de estos violadores, que ha salido a la cárcel anticipadamente, que tendrían que estar todavía encerrados, viole a una mujer? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque yo me imagino que esa mujer que ha sido violada por uno de estos, ¿a quién le pide explicaciones? ¿A quién le pide la responsabilidad?